Con palabras, sino con hechos. Y en sus funciones como ministro de de la Miner, del Ministerio de Obras Públicas, ha hecho un trabajo Miner, eh, Ministerio de Obras No, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones César Educación, eh, no, ya ahora estoy yo haciendo unas consaladas. Por ser del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha hecho un trabajo excelente, uno de ellos que creo que es su obra cumbre en ese ministerio es la asistencia vial, donde nos sentimos un poquito más seguros en la carretera. Y a propósito de Gonzalo, que mañana estará aquí en la ciudad del Jaya, hay que mencionar a Rafael Vargas, quien anuncia su apoyo total a la candidatura del PLD, y a Gonzalo Castillo. Escuchemos. Chupita, me decía hace unos días, José Rafael y ahora, después de todo, ¿qué tú vas a hacer? Y yo le dije a mi querida doña Ana, me quedo en mi casa, no tengo para dónde ir. en mi casa, y yo le dije, me voy con los candidatos del PLD, con Gonzalo a la presidencia, con Guaro Puyo, a la candidatura, con Carlos García, con Carlos Alberto, y con los Cazorce, compañeros. yo solamente le voy a pedir desde ahora un favor, es más, un regalo a los políticos, yo le voy a pedir, en nombre de todos los dominicanos y dominicanas, que por favor, estas fiestas navideñas, no las dejen pasar en paz, que no nos metan tanta política, señores, miren, de aquí, de aquí adelante, esto va a dar pena con la politiquería, con el tiri jala, con el, con la compra de valores, con los chismes, y otras cosas más, yo espero, que los políticos nos dejen descansar, en este mes de diciembre, a propósito, el ingeniero Ney Aldrin Bautista, quien es el director de la Policía Nacional, que me gusta más decirle el director de la Policía Nacional, porque eso de que es jefe de la policía, como que la palabra jefe, a mí en lo personal no me gusta, la palabra jefe para mí, es una palabra discriminatoria para los que están alrededor de esa persona, nadie es jefe de nada, del mundo, el único jefe es Dios, entonces, él dice, que la criminalidad ha bajado, que hay menos casos de asesinatos por parte de la delincuencia, que la mayoría de asesinatos ocurren por los feminicidios, ocurren por accidentes, como mencionó ahorita Génesis, y por otras cosas, pero que ha bajado en su mínima expresión, y ya está anunciando el plan de seguridad de fin de año, siempre le ponen un nombrecito chistoso, Navidad Segura con la policía, que se yo, que iba, pero, la gente sigue asustada en las calles, los atracos siguen la orden del día, mi querido director de la Policía Nacional, que ahora tenemos un nuevo general, ¿cómo se llama el nuevo general? Yo dije, pónese en esto, pero ¿cómo se llama el nuevo general de aquí, de la plaza? Investígame eso, hay que ir rápido de una vez, pam, 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 que no tengo el apuntador de mi coordinadora del MAST, pero, los atracos siguen en el día a día, vamos a escuchar lo que dice el director de la Policía Nacional, adelante, señor director. Con el modelo de cuadrante, ahora el próximo año vamos a a robustecer con personal y con y con equipo, aquellas áreas que se nos han ido quedando, porque nosotros tenemos que desvincular muchos hombres durante el año, o sea, nosotros desvinculamos más de mil hombres todos los años, entonces, se hace necesario, ya hemos hecho el levantamiento y todo el estudio para reponer los hombres y la logística que han sido desvinculados durante este año y durante el año pasado, eso va a ayudar bastante, usted va a ver, nosotros seguimos fortaleciendo nuestras escuelas, esa es la base de la transformación real de la institución, la escuela, nuestras dos escuelas, y hemos ido trabajando en nuestras escuelas para que salgan mejores policías cada día, porque si usted va ahora mismo a Asua, que es una provincia que tiene decenas de miles de personas, nosotros fuimos a Asua y llevamos más de 200 hombres y mujeres con todos los recursos, si usted va a San Juan, nosotros llevamos a San Juan alrededor de 250 hombres y mujeres con todos los recursos que requieren, si usted va a Samaná, Samaná, el problema de Samaná no es delincuencia, si usted va ahora mismo a San Francisco de Macorís, usted ve que nosotros ya dejamos hace apenas dos meses más de 250 hombres y mujeres de la policía trabajando con todos los recursos que se requieren para trabajar, si usted analiza, antes de concluir este año, nosotros estaremos llevando más de 200 hombres a María Trinidad Sánchez, 250 hombres en San Francisco de Macorís, Asu, Samaná, yo no sé, yo me topo con poco policía en la calle, solo que a veces los directores, pues no voy a decir jefe, tienen que confirmar con la población, con los medios, porque no se sienten, no se sienten, por delincuentes, cuando, por ejemplo, yo no soy ningún investigador privado, tampoco soy militar, y yo me doy cuenta cuando andan dos delincuentes, una pasola, un motor, todo el mundo se da cuenta cuando la policía, y ellos andan transitando como nada en las calles, es verdad, aquí trajeron motor y eso, pero fue para complementar el 911, pero bien, que el señor depare suerte, lo único que le digo, atención a la población, que desde ya comience a tomar medidas de precaución, medidas de precaución, porque hay mucha gente que anda en la calle en el aire, con celulares, con carteras, tome su medida de precaución, que el director de la policía nacional, el ingeniero Ney, diga que la delincuencia y los asesinatos hayan bajado, bien, perfecto por él, pero no se confíe.